La Escuela del Gravato es un proyecto de dibujo en la que participan estudiantes de primaria de diversos centros educativos de la comunidad valenciana. Es una invitación a dibujar por dibujar, siguiendo unas premisas que no son otra cosa que una excusa para perderse entre las líneas de los rotuladores y las manchas de tinta. Es un juego que abrimos a grandes y pequeños, para que lo adapten, distorsionen y amplíen según sus necesidades. Solos, aunque mejor en compañía, siempre mejor en grupo, porque en la Escuela del Gravato no es tan importante el dibujo resultante como el momento que compartimos haciéndolo. Desde aquí, lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cuántas formas tiene un garabato?